de repente llegó la bendición como dice la biblia que Dios no deja el justo desamparado porque no se esperaban esto para nada y de repente llega la bendición hola que nos toque a nosotros primero Dios Dios puede mandar porque Él sabe que se acuerda cierto de sus hijos aunque somos rebeldes a veces aunque nos portemos mal Dios nunca nos desampara Dios bueno con permiso tenemos que continuar por ahí feliz día del Padre feliz día del Padre un día después antes pero no lloré hasta todavía los andas hasta todos los andas los hombres no lloramos los hombres no somos sensibles es que para allí es diferente porque es como de ver como de ver como ver como se llama la impotencia de un hombre que no puede hacer más por su familia por eso es cuando yo escuché el comentario que hicieron los hombres no lloran dijo Chula no se toque es un agradecimiento estaba alegre él se sentía si déjelo manco hombre ajá pero es que es agradecimiento pero a la vez porque porque no la impotencia pues como digo él estaba pensando en que como voy a hacer mañana para alimentar a mi familia y que llegue alguien así con una bendición o sea es una alegría súper grande pero te salvé el zancudo pero te salvé el zancudo por malo ay ya vio ay no siempre le quitan las cosas a mi amiga entonces entonces estás pasando con mango estás pasando con mango mire a ver aquí le tocaba a mi papulio y vos no tío y vos con coca dándole todos los días ay no lo quitaste niña que pues yo estaba bien sentimental pero está cambiando con la hora yo estoy llorando y va a tragar solo uno me había dado la comida llorando y tragando no puede decir no puede decir pero que ahorita como lo habitamos tú que no coma comadre ¿a dónde sapo? la no dijeron que aquella es aquella estoy valida yo no me acuerdo me quedaba analizando bien yo sí yo sí estoy valida yo sí estoy valida con la duda casi me la hacía casi me la hacía fíjate no no le doy comadre no le doy comadre no le doy comadre pero nosotros ahí hay uno nosotros para decirlo más rápido decimos no coma comadre 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 usted conmigo no está valido yo con usted sí no me valí sí le metí el dedo ahí no no pero así ya dije es que mirá no lo puede quitar no lo puede quitar no lo puede quitar no lo puede espere que yo quiero de mi papá ah vaya es diferente deseando buenas 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 tardes es bravo el perrito sí es que está inundado y mire sigue corriendo el agua todavía vienen todos los potreros que están con un lado y esto no para yo lo puedo asegurar como como meteorólogo les voy a decir que el jueves va a llover más todavía voy a ver jueves y viernes en la noche jueves y viernes en la madrugada sería buena pero si todo bien terrible está bien ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo le trató el agüita a usted? ¿no se la ha metido por acá? ¿hasta ya no llegó? se llena se llena y hoy en la mañana estuvo lleno aquí también también ok porque está en alto ahí no se les sale hasta arriba no porque no me quedan para allá se unían para dejar para el río ah si va al río ahí era parva y ya para acá el río no les ha afectado hay que tirar para el otro lado han hecho borda ahí con piedra de pura piedra había ah la borda la máquina que vino va lavando porque ah con eso le evitó un poco ok y están con la noche si crece ustedes están pendientes de cualquier cosa si por lo menos hasta la noche hasta la noche yo no dormí tarde porque me entraba para dentro aquí porque si no se duerme está peligroso ah y dice camarón que se duerme lo lleva a la corriente bueno entonces acá le traemos una pequeña ayuda de parte de los culturios del sabor 4K para las personas que la están pasando mal no hay ni trabajo en estos días lluviosos así que esperamos que la acepte si quiere pónganmela aquí porque está recién operada ah no 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 se preocupe que aquí también hemos dicho que le pueden ayudar si y mire la guayita que me lleva gracias espero que vaya muchísimas gracias si pues les agradezco muchísimo pues en verdad no a veces no tienen para la si 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 mi niño ¿dónde está mi niño? aquí está tu niño vaya a saludar papi un abrazo feliz día al padre un abrazo feliz día al padre feliz día al padre un abrazo feliz día al padre bueno entonces ahí le dejamos muchas bendiciones y primero Dios que ya no va a pasar esto más bueno y la Carmen con la boca abierta y ya no es papá ¿qué onda la lista de ahí? ¿qué onda la lista de allá? ¿qué onda la lista? ¿qué onda la lista? yo le digo ¿cuál? yo le digo a esta de que le fuimos a la sopa que el día cogimos a los rangers los rangers los rangers hey mire todito se llevó así a ambos lados ¿qué onda? le comió pues y nos quedaba como caja el río lempa pues ahí está allá abajo no es que fue chola fue chola Felipe mira cómo anda que era otra bañadita otra bañada ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? y no burla que era pero viera cómo está cámara eso está un desastre mire las ranchas que estaban ahí a ver de quiénes eran claro allá estaban desartaladas el arrastró la pregunta es que traes pescaditos pues sin parar es que veo te despedimos ¿dónde vas? esto es almorzado esto es un bien acelerado esto así es allá también estos no son normales no mico todavía cuando estaba ya era seco pues cuando empezó a trabajar ahí y para subirse los palos de la de coco ¿ya estuvo? seguro ahí me está viendo un señor que se le metió el agua también hay una casita de lámina ahí pues digan pues porque quedan tres minutos y si no si nos fuimos no fuimos hasta allá por donde está el portón donde estuvimos con el señor aquí al enfrente al del otro lado pero ahí en una casa del blog bonita y todo pues si no de aquí para el mango para el albergue a ver si nos dejan entrar ahí porque como el 7 del gobierno nos preguntaron ayer nos dijo de que iba a hablar él eso no sé el sapo que le habrá yo porque el número del sapo agarró sapo sapo venía sapo 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 hijo de mico venía sapo hijo de mico contento anda porque veo papi quieto 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 este sapo digo que agarraste el vino no le vale decir no le vale decir porque no cae nada parando cuando venimos entrando le llamé y me dijo que ya ya no estaba esperando ya estaba esto ok entonces podemos llegar y entonces norma que fue lo que compraron ahí para que me explique papel higiénico pero estamos hablando de cantidad de para más bastante total de la compra cuánto fue ahí está el pique 409 409 incluyendo la verdura y fruta digo la verdura 29 de la verdura y 52 90 parece de medicina entonces estamos hablando de una ayuda de 500 dólares parece al ver que más o menos ok vaya entonces hasta el momento ya se gastaron 5000 en canastas porque aparte de las 50 que hemos recogido ahora ya pedí otras 50 para tener lista por cualquier ayuda así de repente por ejemplo vamos al chino ya tenemos adelantado ya solo de recoger y vámonos entonces si es seguro es que esto no para pues y aparte de eso de que hay más gente que necesita ajá vamos a ver si cansamos de llegar ahora entonces tenemos 500 gastados de ayuda al albergue 5000 de de las canastas que más se ha comprado ajá lo que le he dado aquí a la señora también que nos dio punche con tortilla que a él le di 100 a otro señor le di 40 que no le gastamos y 60 200 más o menos hay 20 a la niña 220 220 en efectivo 500 en ayuda y 5000 de canastas 5720 ajá creo que al momento si mal no recuerdo no habíamos comprado porque los guetes ya los teníamos lo que los dulces también ajá ya va todo sí entonces ahí vamos y son como 12.000 o sea que todavía queda para seguir ayudando gracias a Dios y vamos a ver también si ayudamos a un albergue ya más grande que ahí se pueden ir que unos 1500 más quizás ajá en Acajutla dicen que hay uno grande también permiso creo que ya no vamos digo que va a pasar gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos